¡Suscríbete al canal! ¿Quién es fútbol? Fútbol americano No, es usted el rugby Viernes Es que es viernes ¿Viernes social? ¿Dónde fuimos a comer? ¿Dónde fuimos de tacos? ¿Dónde fuimos de kebab? Ok Es como estaba también en Vietnam ¿En serio? Pero allá en Vietnam Atascado de gente Las calles están como...